Han ingresado a una botica y se llevaron sacos llenos con medicamentos. Estos ladrones han utilizado un taxi para este robo en Huachipa. Salen de la botica como si fuera su negocio. Abren la maletera y empiezan a sacar los bultos, que llevan gran peso, pues los cargan con dificultad. Con ayuda del otro compinche, continúan cargando los paquetes en el station vago. Al instante llega otro auto, marcanizan con logo de taxi, a donde también meten lo robado. En total, cargan a los autos nueve sacos llenos de medicamentos. Y hurtaron sin mayor dificultad de esta botica, ubicada en el kilómetro 8.5 de la autopista Ramiro Priales, en Huachipa. Las cámaras de seguridad de un negocio de comida colindante lograron grabar el hecho. Fueron los vendedores ambulantes de la zona, que llegan a tempranas horas, quienes dieron aviso a la comisaría de Huachipa. La señora de abajo, que vende pan, ella vio como que bajó del carro, ella de la combi. Y de ahí nomás bajó y los dos carros dicen que estaban pasando por ahí y se llevaron rapidito las cosas. Según información preliminar, el valor de los sustraídos bordearía los 30 mil soles. Los ladrones dejaron las herramientas utilizadas en la escena del robo, como este desarmador de grandes proporciones, que usaron para levantar la reja enrollable. Yo primarito escuché que estaba sonando algo y mi mamá me dijo, no bájenme. Allá no me quedé, subí a la azotea y no había nadie. Pero tal vez por ese momento habían entrado, creo, a robar. La botica fue cercada con cinta de seguridad hasta la llegada de los peritos de criminalística, quienes en presencia de un trabajador ingresaron al negocio y tomaron las huellas pertinentes para dar con la identificación de los sujetos.